Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas Pero me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia Y no te olvidaremos, el poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia El poder es mi voz, sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia Y no te olvidaremos, el poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Noticias Alive Su noticiero estelar de esta plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Les acompaña con el placer de siempre de informarles Francisco Torres Tapia, hoy es miércoles 19 de junio del año 2019 Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa Recuerde siempre compartir nuestra transmisión para que al igual que usted Sus contactos en las redes sociales estén al tanto de lo que acontece en el país A través de Radio Darío Iniciamos con lo que ocurrió esta mañana Un plantón que se registró a las afueras del centro penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa En donde la oposición nicaragüense se plantó frente a este centro penal Para exigir que el gobierno libere a los masas de 80 presos políticos Que no fueron liberados tras cumplirse el plazo de 90 días Veamos Darío Noticias Libertad, libertad Este grupo de ciudadanos son los familiares y amigos de más de 80 opositores Arrestados por razones políticas Desde horas de la mañana llegaron hasta el Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua Para exigir la libertad de los reos que no fueron beneficiados con la ley de ennistía Aprobada por la Asamblea Nacional Lisbeth Cornejo portaba el cartel de su hermano Brian Cornejo para sumarse a esta exigencia A él solo lo agarraron por andar en tranque, ese fue su único delito Andar y pensar diferente por este gobierno El encarcelamiento de estos manifestantes es una estrategia del gobierno del presidente Daniel Ortega Aseguró el opositor Juan Sebastián Chamorro, uno de los interlocutores en el diálogo nacional Aquí lo que está tratando es mantener presos políticos para desviar la visión Para desviar la atención hacia el tema fundamental que vendría en esta nueva etapa Una vez resuelto el tema de los presos políticos como es la celebración de elecciones libres, anticipadas, observadas Y es que la delegación del gobierno en la mesa de negociación Se comprometió a liberar a todos los ciudadanos que se vieron involucrados en el conflicto social de Nicaragua Un acuerdo que sí cumplió el oficialismo, según el diputado Luis Barbosa Bueno, el gobierno ha cumplido porque había una lista consensuada Que aparezcan nuevas personas Porque ahora bajo la figura que son reos políticos quieres liberar a un montón de gente Ante este panorama, diputados del Parlamento Europeo y funcionarios de Estados Unidos Advierten que habrá nuevas sanciones a la administración sandinista Si no excarcela a todos los opositores Por otra parte, la oposición nicaragüense Integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia La Unidad Nacional Azul y Blanco Y la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua Ofrecieron una rueda de prensa esta tarde para anunciar que rechazan el no cumplimiento del gobierno En cuanto a la liberación de 85 ciudadanos nicaragüenses que continúan presos en los centros penitenciales del país Asimismo, para rechazar la amnistía o la ley de amnistía que aprobó el gobierno el recién pasado 8 de junio Darío Noticias El presidente del plazo de los 90 días El gobierno de Nicaragua se ha comprometido a liberar total y definitivamente a los presos políticos La Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua La Unidad Nacional Azul y Blanco Hace saber al pueblo y a la comunidad internacional Que no damos por cumplido el dicho acuerdo por las siguientes razones No todas las personas presas políticas han sido liberadas Contabilizadas a la fecha más de 80 personas en esa condición Las personas presas políticas que han sido escarceladas siguen siendo rehenes Bajo medidas cautelares no gozan ninguna libertad y siguen siendo asiedadas Hay casos de escarcelados que han sido nuevamente encerrados bajo argumentos de delitos comunes Personas aún escarceladas fueron obligadas vía tortura y autoinculparse por delitos comunes que no cometieron Los niveles de represión siguen aumentando bajo las diferentes modalidades Incluidas el ataque a la iglesia, secuestros, tortura, asedio familiar, amenaza en redes sociales, entre otros Todos con la venida de la policía en operación en conjunto con turba y fuerzas paramilitares Por lo tanto, rechazamos la llamada ley de amnistía Cuyo contenido intenta consagrar la impunidad del régimen Exigimos la liberación inmediata de los más de 80 personas presas políticas que permanecen en las mazmorras de la dictadura Exigimos medidas de reparación para todas las personas escarceladas Que han sido atropelladas por el régimen en las cárceles El organismo internacional Human Rights Watch, a través de su director ejecutivo José Miguel Vivanco Pidió a los gobiernos de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa Que sancionen al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y a sus funcionarios Para que rindan cuenta por los asesinatos cometidos a partir de abril de 2018 Cuando el gobierno desató una feroza represión en contra de manifestantes nicaragüenses José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, a través del informe brutal represión en Nicaragua Propone sancionar a las siguientes personas Primero, lo encabeza el presidente Daniel Ortega Que cuenta con amplias facultades incluidas La de disponer de la policía a su arbitrio Y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes Dice el informe A la general retirada, Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional Que encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz en septiembre de 2018 El general también Francisco Díaz, director de la Policía Nacional Quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza Primero, cuando fue subdirector Y luego, en su cargo actual El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional Y máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya Donde policías, bajo su mando junto con bandas armadas partidarias del gobierno Reprimieron ferozmente a manifestantes El general Jaime Banegas, inspector general de la Policía Nacional Que tiene la obligación, según el derecho nicaragüense De investigar presuntas violaciones de derechos por parte de policías Y de sancionar a los responsables El general Luis Pérez Olivas Quien es el jefe de la cárcel El Chipote Uno de los principales lugares Donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes A personas que se manifestaron contra el gobierno Y por último, a el general Justo Pastora Urbina Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Que tuvo un papel central en la represión en todo el país Según el grupo interdisciplinario de expertos independientes Proponer a estas personas De acuerdo a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch La propuesta es congelar todos sus bienes Y retirar la visa para que no puedan visitar otros países Veamos esta nota de Human Rights Watch Darío Noticias La brutal represión del régimen de Nicaragua A partir de abril del 2018 Ha dejado un saldo De más de 300 muertos 2.000 heridos Y cientos de personas detenidas en las prisiones de Nicaragua Mi hijo es estudiante Tiene 21 años de edad En conjunto con otros jóvenes Se autoconvocaron A raíz de todas las injusticias que estaban viendo Fueron arrestados por grupos paramilitares No son policías, no son militares Son grupos armados Que el gobierno le ha dado armas Los metieron a la celda Y comenzaron pues las torturas para ellos Muchos de los detenidos en las prisiones de Nicaragua Son periodistas Son estudiantes Son dirigentes gremiales Son campesinos Son ciudadanos de a pie Que se han atrevido valientemente a desafiar al régimen Hemos documentado casos de torturas Que incluyen choques eléctricos Asfixias Golpizas brutales Violaciones sexuales Incluso casos donde a los detenidos les han arrancado las uñas De la gente que era detenida en el chipote y salía Dos de los casos que miré Yo los miro entrar Y los miro que no pueden caminar Miro sus pantalones llenos de sangre Empapados de sangre Les digo que fue lo que pasó Ellos me dicen que es que Le metieron la punta de laca en el ano Y que lo estuvieron allí Que le hicieron un montón de torturas psicológicas también Que le dijeron que si seguían en esto Que los familiares iban a sufrir las consecuencias Y que iban a hacer lo mismo Y que lo iban a matar La única manera de conseguir El regreso de los exiliados El fin de la censura La independencia judicial Es mediante la presión internacional La comunidad internacional debe mantener la presión Hasta que la normalidad vuelva a Nicaragua Gracias por seguir informándose con nosotros En Noticias Live En otro orden Lucía Pineda Uau La periodista fue recibida En la Casa Presidencial de Costa Rica Por el presidente Carlos Alvarado Pineda Uau Le pidió al mandatario costarricense Que este país se retome El caso de Nicaragua En los foros internacionales Darío Noticias Eso yo iba a pedir Para que no se suelte El tema a nivel internacional Ya porque el hecho Que nos liberan Bajo esa autonomía La verdad que dio el gobierno De Ortega Que no Que no se apague Ya esa voz Que sigan pues Los diferentes foros internacionales Eso es un bonito título Lucía Pineda Pide a presidente No No soltar el tema En el ámbito internacional Eso es un buen título Para practicar Periodísticamente Periodísticamente Está bueno para titular Sí, sí, sí Mira la corte internacional americana Ha sido muy clara Sí Hace muchos años Las amnistías O las autoamnistías Son contrarias De la convención americana Y no curten Eso tarde o temprano Que tendrán que ver Para tocar ahora Mientras no haya solución Sabe que nuestro canciller Fue juez Bueno Y él dio la noticia Fue el canciller Están preparando Un proyecto de resolución Para la OEA Para la noticia Sí, está la noticia Pero precisamente Pues yo les iba a pedir eso Que no dejen solo No dejen solo A Nicaragua Y en ese sentido Ya porque siempre Lo que afecta a Nicaragua Afecta a Costa Rica Lo que afecta a Costa Rica Afecta también a Nicaragua Y si nos va bien A los dos países Pues felices y contentos Y yo pues no pierdo Las esperanzas Que esas libertades Pues lleguen Algunos días Van a llegar Pues no hay mal Que dure 100 años Y vamos a tener Pues esa democracia Que está reclamando El pueblo de Nicaragua El respeto Sobre todo También a los derechos humanos Darío Noticias Seguimos informando Por otra parte Álvaro Vargas Miembro de la Alianza Cívica Dijo Que presentarán A los testigos Y acompañantes internacionales De la mesa de negociación En nuestro país Documentación En donde prueban Que los 85 reos Que no fueron liberados Sus casos Pertenecen A casos políticos Darío Noticias Estamos Hemos estado trabajando En las últimas semanas En tener Toda la documentación En los expedientes Por presos Para demostrar Que son Presos políticos Tuvimos reunión El día de ayer Con los garantes Del proceso de liberación Entonces lo que nos queda Por hacer Es ver la manera De cómo podemos Crear Una mesa técnica Con el gobierno Para poder De alguna manera Demostrar Y entregar Todas estas pruebas Donde estos 84 89 Presos políticos Que hoy tenemos Son verdaderamente Presos políticos Darío Noticias Y por último Yubarán Azuazo Quien es el líder Del movimiento 19 de abril En la ciudad De Masaya Y que fue liberado El martes pasado Intenta reconstruir Tanto su negocio Como su casa De habitación Misma que fue Destruida El año pasado Por grupos Paramilitares Darío Noticias Son los escombros De lo que un día Fue una pequeña Fábrica de artesanía En la ciudad De Masaya Su propietario Yubarán Azuazo Señala a la policía Nacional Y civiles armados De ser los responsables De la quema Azuazo Hace unos días Salió de prisión Tras ser acusado Por las autoridades Nicaragüenses De cometer Supuestos actos Terroristas Vinieron Turba De paramilitares Y miembros De la policía En el cual Irrumpieron Violentamente En mi casa Que era también Negocio Y posteriormente Le prendieron fuego Yubarán Lideró las protestas Contra el gobierno Desde abril Del año pasado Desde que fue Excarcelado Su vida No ha sido fácil Sus esperanzas Están puestas En levantar nuevamente Su negocio Con el apoyo De su comunidad Como es algo Representativo Al nicaragüense Que busca Aun en medio De los problemas De los momentos Difíciles La forma De cómo Ir surgiendo Para costear Y garantizar Los frijoles En la mesa Recientemente La asamblea nacional Aprobó La ley De atención A víctimas Del terrorismo Cuy aplicación Garantiza El resarcimiento De los daños A los simpatizantes Del gobierno Y no a los opositores Porque según El subprocurador Adolfo Jarquín Ellos fueron Los que provocaron El caos En el país Cometieron Asesinatos Crímenes Delitos Por crímenes De odio Quemaron edificios Públicos Y privados Torturaron Mientras el gobierno Del presidente Daniel Ortega Rezarse los daños A sus simpatizantes Yubran Y cientos de opositores Tratan de rehacer Sus vidas En un país Que sigue sumergido En una crisis Política Darío Noticias Hasta aquí Las noticias Gracias por habernos Acompañado Nos encontramos Mañana Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias por ver el video.